hola coco oye gente igual siento que estoy ganando un montón seguido como para no estar ganando bastante lp boludo esta cuenta dale está en la mierda mira cantidad de partidas que perdí 39 partidas perdí boludo si la hago de nuevo para mí estoy 40-0 este trinda no perdona ahora entiende todo ya tengo 100 games de 30 emergente yo le dije que al 100 game ya estaba masterizado amigo cuando juegue contra diamantes main tops que debería ser buenos para ver que mi trinda lo sobrepasa a los diamantes ser un top laner el o platino este momento no soy un top laner diamante para mí tipo me meten en la liga una liga diamante y con una liga en torneo detrás de diamantes y yo soy un top laner y yo entre el top 4 de los top laners y si pisi la jugamos bastante bien homen quiero frisar porque va que me da igual ese tipo ese tipo se fue frisadísimo tiene biscuits what the fuck el sostén de línea me va a costar ganarlo ya estoy acá ya fue hice todo mal boludo no sé boludo que hice soy pésimo no puedo creer lo que hice este flash básico cuando no era doble kill amigo gracias costo el sub venía también tan clean a la web la tengo extremadamente mal que match up del orto que odio boludo me cuesta un montón este match up lo peor es que este match up dice que es medium boludo a mi es el que más me cuesta es ese porque no conozco el campeón también a esta web aunque la vega a jugar muy muy bien porque nunca ganó este match up estoy harto de no ganarlo creo que alguien tiene un completo que a mí está tibiendo es que lucas ahí se gana el game pero yo no estoy tiene un impacto en el game es lo que me da bronca boludo no lo estoy ganando yo no me gusta eso pero bueno supongo que hay games donde está lindo que te carren nunca tanto una caricia de alma que es el pedazo de doctor en mi equipo el talón de hecho un pedazo de doctor la camina es como que noto que está puseando pero que quiere rotar a cabo me da miedo que pasa pedazo me quiero matar antes de que llegue camel ahorita no le ha hecho un pedazo de doctor que hace lo va a matar a mí me deciden alon vos sos un pedazo de doctor gente what a ya me chupa tongo a gente una pregunta a ustedes interesaría tipo que yo ponga el chat en la pantalla así que cuando subo un video de youtube ustedes pueden aparecer en el chat o algo así o les chupa bien un huevo eso porque ustedes son parte de mi contenido no? entonces como que les molesta o que bueno el pueblo ha hablado bien 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 me gusta que prefieran ver la calidad de la pantalla antes de que decir quizás aparezco panko que haces? 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 muerta este canon se va formí A2 Ohhhh Yes jajajajaja jajajaja me lleve el canon jajajaja jajajaja jajajajaja era para mandar los mensajes a Gateland? que tengo ulti en 4 recién hoy no me tengo que creer porque el game no está enviado se puede perder así que sigamos focus como estamos contra caminos a esta altura que le vas a flashear a un trindamer boludo mira esa cena cena gold no contaban con cena amigos a ulti de cena fue espectacular una palabra espectacular espectacular nico salió el orto que me estoy que me fumo el packet loss y 200 ms como yo en promo de relegación con todo mi teammate la concha de esta hermana lo olvidamos un poco necesitamos que estamos adentro del bush y estamos fuera ya jajajaja y aquí el medio ha respondido marco en la camino de que tipea está bien de los men para el centro está toleando a que está llegando porque está cuando se dio te julio griego no te toman la atención a qué por qué para estar en el área de ese tipo que miran tengo mis dudas hay que ser el forz para robarlo pero por qué no me ponga a mí boludo ahí llegó Ofaldo dale Ofaldo la puta madre amigo no puede ser ese Zed boludo pero a mí está jugando en serio Zed, vos estás jugando en... escribamos en serio mal man, he visto mejores Zed por ahí, pero escuché como AY volvamos a esa, a ver si nos corrigen vayan Baron y háganme 5 de 1, les gana vayan con doble L, creemos todo mal, a ver si salta el típico pelotudo que te corrige el Ted Mosby no juego Zed se nota solo, la única regla es que yo responda como un virgen, nada más por eso me dan report, jajaja más importa por probar champ en ranked, Kate, vos también estás probando, no? mirá tu wild nunca más me voy a olvidar una vez que mi hermano, mi hermano Toti cuando arrancamos a jugar LOL, una vez escribió wild y tipo el chabón solo había escuchado build o sea, el chabón había escuchado la palabra build tipo, por decirlo, no por tenerlo escrito y una vez dijo algo de la wild y yo no pude tentarme tanto boludo no, no, mi hermano es un cavernícola no, mi hermano es un cavernícola ok, no voy a voltear ok, no voy a voltear que hace, que hace que poronga hace maten al chinchu este, boludo no, 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 no la camille me tenía una bronca, boludo buen packet loss por qué no te comes este paquete me van a reportar que se siente jugar con un chabón que pega que dice, que dice o sea, para mi el doctor el doctor Zed al principio no estaba trolleando hice unas plays dudosísimas y después empiezo a trollear camille se nota que no jugas camille tus trades son totalmente al revés 25 con un counter matchup dios escribamos ay dios en vez de a ver cuál es la frase más normal en confundirse el hay con ahí ay dios ay dios ay dios no tiene por qué ser tipo che hay algo para comer tipo algo así no sé confundamos todo por favor quiero la más creíble para que la gente flipe boludo y ahora más no son wards son wards con b larga gente por favor todos escribamos wards por favor todos tipen eso todos tipen eso en sus games saquen fotos y suben a twitter si les responden no norman team5 uy una vez cuando era el newbie leí esa boludo leí yo ya sabía que era teamfight una vez leí team5 t t i n f a i no hagan norman team5 aparte red newbie un concepto tipo norman team5 si quiere ser el que usa la palabra team5 no peleen nene tuya mamá ah ah si en la noche de la ciudad te encuentras perdida ah 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 si necesitas que alguien sane todas tus heridas ah 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 sé que dije que no volvería a pasar sé que dije que no volvería a pasar no